...punidad en muchas historias, una de ellas es la de esa parte del PSOE que estáis citando, que es la de los tremendos y conocidos, en parte, negocios de Bono, de Moratinos y de Morodo, que es el que, digamos, el testaferro de Zapatero, ha sido el testaferro de Zapatero durante años, antes de que se dedicara él mismo a ser el ministro de Asuntos Exteriores de un asesino, de un tirano asesino. Entonces, esto ha confluido ahora. Es verdad que el Partido Socialista, mejor dicho, que Pedro Sánchez, se ha cargado lo poco del Partido Socialista que, en fin, yo nunca he sido un fan de la estructura del Partido Socialista, pero el Partido Socialista ya no existe. Quiero decir, ya hay quien decía, me parece que tú esta mañana en otro medio, si el señor Ábalos era lo único que quedaba el Partido Socialista, bueno, yo creo que del Partido Socialista, o de algo decente del Partido Socialista, no queda nada hace años. Pero, efectivamente, esto es ya la confluencia de las impunidades, y entonces eso confluye en que viene una mujer a la que ya no se trata ya de... porque, repito, esto no solo ha ocurrido, no es que hayan ocurrido estos contactos en la realidad, es que se han escenificado. A lo que estamos asistiendo es a un tremendo pulso en el cual alguien somete a alguien. Y esa, claro, los chistes... bueno, España es magnífica, en eso estaremos todos de acuerdo, porque, claro, lo de paseando a Misdelsi ha sido lo más inocente. A mí, por no decir nada de mal gusto, enseguida alguien dijo, bueno, no me puedo imaginar como cuando la señora de Ábalos, que el pobre Ábalos le dijo, esta noche voy a ver tarde del Ministerio, y luego se entera por la prensa que está con no sé qué señora, y las explicaciones que habrá tenido que dar... Pero, claro, pero, 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 dicho esto, lo que estamos no solo es ante un contacto y una sumisión ante la cajera del régimen, porque recordemos que está el sí, fundamentalmente es la cajera del dictador asesino Maduro... Es la vicepresidenta... ¡Claro!